Que la alabanza despierte en nuestro ser Dios es grandioso, Él es grandioso La tierra tiembla al escuchar cantar Dios es grandioso, Él es grandioso Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer Yo confío y no dudo, tienes el control Cada día te alabaré, en todo el tiempo te cantaré Tú me has dado un amor eterno Que la alabanza despierte en nuestro ser Dios es grandioso, Él es grandioso Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer Yo confío y no dudo, tienes el control Cada día te alabaré, en todo el tiempo te cantaré Tú me has dado un amor eterno Cada día te alabaré, en todo el tiempo te cantaré Tú me has dado un amor eterno ¡Hey, oh, 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 hey, hey! Que la alabanza despierte esta generación Y que resuene en todo lugar Que la alabanza despierte esta generación Y que resuene en todo lugar Cada día te alabaré En todo tiempo te cantaré Tú me has dado un amor eterno Cada día te alabaré En todo tiempo te cantaré Tú me has dado un amor eterno Ey, oh, 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 ey